Según Urkenergo, el operador de la Red Nacional de Ucrania, las instalaciones energéticas en cinco regiones diferentes resultaron dañadas como resultado de los ataques con misiles hidrouns rusos que ocurrieron el sábado por la mañana. Las instalaciones energéticas en las regiones de Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kirovograd e Ivano Frankips fueron atacadas, dijo German Galuskeno, ministro de Energía de Ucrania. El comandante de la Fuerza Aérea ucraniana informó que las defensas aéreas lograron derribar 35 de 53 misiles rusos y 46 de 47 drones rusos. Polonia declaró que sus propios aviones de combate y los de otros aliados estaban despachados debido a la intensa actividad de aviación de largo alcance de la Federación Rusa esta noche, relacionada con ataques aéreos y con misiles contra objetos ubicados en el territorio de Ucrania. Esto ocurrió al mismo tiempo que se emitieron alertas de ataques aéreos en toda Ucrania. Se ha completado la implementación de todos los procedimientos necesarios para garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco. El sábado por la mañana muy temprano se declararon ataques aéreos en la ciudad de Belgorod, situada en Rusia. La Casa Blanca dio su aprobación para que se lleven a cabo ataques utilizando armamento suministrado por estados, unidos en las regiones fronterizas de Rusia que se utilizaron para ataques contra Ucrania. La ciudad de Kharkiv, que ha sido objetivo de un fuerte ataque ruso, está situada al norte de Belgorod. En una entrevista con The Guardian, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que todavía necesita la capacidad de utilizar armas poderosas, de largo alcance que sean capaces de alcanzar objetivos dentro del profundo territorio ruso. Sin embargo, la Casa Blanca se ha negado a dar su aprobación a este tipo de armas. Según el régimen local instalado por Rusia, los bombardeos del viernes provocaron la muerte de cinco personas y heridas a otras en la ciudad ucraniana de Donetsk, que está bajo control ruso. No solo fue imposible realizar una verificación independiente, sino que Ucrania no hizo inmediatamente ningún comentario sobre el asunto. El viernes, Ucrania y Rusia intercambiaron 75 prisioneros de guerra, lo que marca la primera vez que se realiza un intercambio de este tipo en los últimos tres meses, según funcionarios. Un total de 212 cadáveres fueron devueltos por Ucrania, mientras que Rusia devolvió 45. El viernes, el gobierno chino declaró que sería difícil para China participar en la Conferencia de Paz Suiza sobre Ucrania, que está prevista para junio. 15 a 16, la conferencia está prevista para Suiza. Rusia ha anunciado que no reconocerá la conferencia. El gobierno chino ha sido acusado de proporcionar a Rusia armas o medios para fabricarlas, a pesar de que China mantiene que es una parte neutral en el conflicto de Ucrania. China ha sido criticada por su negativa a condenar la invasión rusa. El viernes, el gobierno de Vladimir Putin calificó de agentes extranjeros a un grupo de mujeres que hacía campaña por el regreso de los hombres que habían sido movilizados desde Ucrania. Yekaterina Dunsova, que había intentado competir contra Vladimir Putin en las falsas elecciones presidenciales que tuvieron lugar en marzo, también es considerada por el Kremlin como oponente de Putin. El Fondo Monetario Internacional, FMI, y con sede en Washington, informó que Ucrania ha cumplido con éxito los términos de un programa de préstamos existente, que dará como resultado que el país reciba 2.200 millones de dólares del FMI. El acuerdo es parte de un paquete de asistencia global por valor de 122.000 millones de dólares cuyo objetivo es ayudar a la economía de Ucrania. Joe Biden ha anunciado que Estados Unidos seguirá suspendiendo los aranceles sobre el acero importado de Ucrania durante un año más. Según el presidente de Estados Unidos, el acero importado de Ucrania representó menos del 1% del total en 2023. La figura inmediatamente reconocible de Volodymyr Zelensky se materializó después de pasar por tres puestos de control militares, varios controles de seguridad y un paseo por largas alfombras alfombradas. Pasillos junto a ventanas bloqueadas con sacos de arena. Parecía particularmente diminuto en comparación con su voluminoso equipo de seguridad. Con pantalones militares verdes y una camiseta negra, Zelensky caminó sobre el piso de parquet de la gran sala ceremonial ubicada dentro del complejo presidencial en Kiev. A partir de ahí, se sentó a conversar con un equipo de The Guardian, que incluía a Katarine Baine, la editora en jefe de la publicación. Hablamos durante casi una hora. La entrevista tuvo lugar en un momento que podría considerarse el más difícil para Ucrania desde el inicio del conflicto. Zelensky, por su parte, insistió en que era demasiado pronto para despedir a la nación y que mantenía una actitud positiva a pesar de todas las dificultades que estaba atravesando. No estoy desesperado en lo más mínimo. No tengo la impresión de que estemos en este momento en un barco que se hunde y se dirige hacia el fondo. No les gritamos que nos salven. Por otro lado, el presidente está pidiendo a gritos un mayor sentido de urgencia. Después de meses de retraso en el Congreso de los Estados Unidos por la aprobación de un importante paquete de apoyo, que limitó las capacidades de Ucrania en el campo de batalla, Rusia ha iniciado una ofensiva en la región de Kharkiv. Después de que Rusia estuvo en la ofensiva durante algún tiempo, además se prohibió el uso de armas occidentales para atacar objetivos militares rusos al otro lado de la frontera, lo que restringió severamente la capacidad de Rusia para ofrecer autodefensa. En la entrevista, la administración de Estados Unidos finalmente cambió de opinión con respecto a ese asunto, otorgando permiso a Ucrania para usar armas estadounidenses específicas contra objetivos en las regiones. Fronterizas rusas que rodean Kharkiv cuando la inteligencia ucraniana pudo ver por primera vez a las tropas rusas, reuniéndose al otro lado de la frontera. En preparación para el asalto, es posible que este permiso hubiera sido más útil hace tres semanas. Uno de los aspectos más frustrantes de la formulación de políticas occidentales en los últimos dos años ha sido el patrón aparente de decisiones que se toman mucho después de que Ucrania las haya requerido. Este ha sido un motivo recurrente que ha causado mucha frustración. La perspectiva sobre el tiempo es completamente diferente, dijo Zelensky, ganando mucho entusiasmo. Dado que no ha fallecido ningún miembro de sus familias, este precio lo vivimos con mayor intensidad que aquellos en los países socios. Damos gracias a Dios por eso. Sin embargo, no entenderás realmente que es la guerra hasta que llegue a tu casa y a tu vecindario. A alguien que conoces, alguien con quien estudiaste, alguien que conociste o alguien a quien amas. Me gustaría extenderle este mensaje. Cuando se trata de intentar dar vida a la realidad visceral de la guerra para los burócratas extranjeros que la siguen en los mapas o en las noticias, el presidente tiene más de una década de experiencia en esta tarea. Cuando se trata de comprender el costo que asumimos actualmente, no basta con poseer una fuerte voluntad política. También es necesario poseer una comprensión más profunda de las repercusiones. Es imperativo que comprendan el hecho de que un solo día de contemplación, un día de toma de decisiones y un día de diálogos pueden resultar en la pérdida de vidas, afirmó. No es difícil entender por qué los líderes internacionales frecuentemente cambiaron de opinión después de reunirse cara a cara con Zelensky. El rostro expresivo, las frecuentes gesticulaciones y el intenso contacto visual causan una fuerte impresión en el público. Según usted, el tiempo es dinero. Hizo múltiples transiciones del ucraniano al inglés y dijo, el tiempo es nuestra vida. Reiteró esta afirmación varias veces. A pesar de que ha habido informes de que el presidente y su círculo íntimo están experimentando agotamiento como resultado de la guerra. Duró más de dos años, Zelensky no mostró ningún signo de fatiga. También hubo una sensación de reflexión melancólica e incluso algún destello ocasional de humor travieso que había marcado su carrera en una vida anterior como comediante y actor de éxito. Además de la irritación por la velocidad con la que se tomaban las decisiones occidentales, también había una sensación de melancolía. La fama nacional que Zelensky ganó gracias a su papel como presidente en una popular serie de comedia televisiva será la fuerza impulsora de su elección a la presidencia en 2019. Sin embargo, desde que comenzó a trabajar en el edificio de la administración presidencial hace cinco años. Hace años, se vio obligado a soportar desafíos mucho más difíciles que los que alguna vez tuvo su personaje en la pantalla. Se vio obligado a protagonizar un drama de impeachment en Estados Unidos. Tuvo que lidiar con una pandemia que afectó al mundo entero y luego tuvo que soportar más de dos años de guerra a gran escala. El complejo de la administración presidencial en la calle Bankova estuvo inquietantemente desierto durante las primeras semanas de los combates cuando el ejército ruso avanzaba sobre Kiev. Los largos pasillos del complejo estaban a oscuras, con la excepción de un débil resplandor de pequeñas luces colocadas a lo largo del suelo. Se informó que equipos de asesinos rusos deambulaban fuera de la ciudad y que se podían escuchar los estallidos de la artillería desde las afueras de la ciudad. Muy por debajo de la superficie, Zelensky y su círculo íntimo trabajaban y vivían en el búnker que había construido la Unión Soviética. En los últimos tiempos se ha restaurado un cierto grado de normalidad en el edificio, a pesar de que sigue siendo evidentemente el centro neurálgico de una nación que actualmente está inmersa en una guerra. Había candelabros colgando del techo y un tapiz que representaba una versión modernista estilizada de una virgen. María ortodoxa adornaba una de las paredes. La entrevista tuvo lugar en una sala que en ocasiones se utilizaba para la entrega de premios estatales. Para Zelensky, su vida sigue siendo peculiar. Mientras camina por los pasillos de este edificio que está solo parcialmente iluminado y está constantemente rodeado por múltiples capas de protección. Aunque con frecuencia no saben qué reuniones podrían tener el día siguiente y mucho menos la semana siguiente, su equipo planifica hora por hora. Tuvo una reunión con The Guardian el miércoles por la noche, apenas unas horas después de regresar de un viaje a España, Bélgica y Portugal. Al cabo de 24 horas siguientes, saldría de Kiev una vez más, esta vez hacia Suecia. Los preparativos para una cumbre de paz que tendrá lugar en Suiza a mediados de junio han mantenido ocupado a Zelensky durante las últimas semanas. El propósito de esta cumbre es reunir una gran coalición de países que apoyan a Ucrania. El gobierno ucraniano había elegido la fecha para que coincidiera con la cumbre del G7 en Italia, lo que habría facilitado la asistencia del vicepresidente Joe Biden. Sin embargo, se ha informado que el presidente de los Estados Unidos tiene la intención de volar de regreso a los estados, unidos para un evento de recaudación de fondos en California, lo que reducirá la importancia general del proyecto. La relación entre Kiev y Washington se está volviendo cada vez más tensa y esto es otro golpe a la relación. Sin embargo, a pesar del enojo que se expresa a puerta cerrada, Zelensky es consciente de que debe tener cuidado al hacer declaraciones públicas sobre el principal aliado de Ucrania. ¿Le molesta la situación? Me faltan palabras si tuviera que elegir una para describir esta situación. Creo que deberían tener un mayor grado de confianza en nosotros, afirmó de manera diplomática.